Hola a todos, yo sé que por el tema del virus y todo este cuento no hemos podido hacer actividades más dinámicas Ya hicimos una prueba con las transmisiones en vivo Se nos dificultó mucho, como ya lo pueden saber, por el tema del internet Creo que hay muchas líneas conectadas, entonces no se nos facilita Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Voy a ir subiendo videos a YouTube Voy a ir subiendo videos en los cuales voy a ir compartiendo todo lo que yo voy haciendo acá Y al final les voy a dejar un link donde podrán entrar a nuestra página web Y ahí podrán ver como las actividades Entonces, la idea es que vean el video, hagan las actividades en su casa Y las publiquen en nuestra página Entonces, para que yo las pueda ver, pueda darles unos comentarios Y la idea es que después de esto, después de que ustedes manden sus actividades Cuadremos una transmisión en vivo en YouTube O sea, ya es diferente, digamos, 5 o 10 personas al mismo tiempo que yo solo transmitiéndoles a ustedes Donde yo tome todos los diseños que me mandaron Los ponga en una plataforma y empiece a darles como las sugerencias correspondientes Entonces, eso es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante Como por cuestiones de movilidad Entonces, el primer ejercicio que vamos a trabajar es un diseño digital ¿Listo? Para esto vamos a trabajar con el diseño Paint to Unseil No sé si se les facilite mucho, digamos, tener un computador e instalarles este programa Yo se los voy a dejar acá como link Les voy a dejar donde lo pueden descargar para que lo tengan en su computador ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos a empezar Bueno A continuación, lo primero que tengo que tener en cuenta es el área que vamos a diseñar En este caso podemos ver que es el antebrazo En este ejemplo vamos a tomar tres elementos Uno va a ser un león El otro va a ser el reloj Y por último vamos a usar unas hojas como detalles Como estas imágenes son bajadas de internet Muchas de estas no tienen el fondo cortado En este caso, en estas hojas me toca quitar el fondo para poder manipularlas en mi diseño Entonces voy a empezar a quitarles el fondo Lo importante es tratar de conservar el mayor detalle posible Como pueden ver, aquí estoy tratando de que el zig zag que hay en cada hoja permanezca Cuando ya tenga todo esto Lo único que tengo que hacer es exportar estas hojas a donde estamos trabajando el diseño Listo Entonces aquí ya tenemos nuestro primer elemento Lo voy a ubicar en la parte derecha para que vayamos viendo cómo se va a ir trabajando todo Ahora voy a pasar al reloj Y voy a hacer el mismo procedimiento con esta imagen Y voy a hacer el mismo procedimiento con esta imagen Para hacer un diseño digital es muy sencillo Lo único complejo es tener ya las imágenes cortadas y listas para poderlas mover en el diseño Entonces aquí ya tengo y voy a exportar a nuestra mesa Aquí listo Listo Nuestro segundo elemento está Voy a dejarlo por aquí Y por último nos hace falta el león En este caso no hay mucho que hacer Lo podemos exportar directamente Y aquí Lo vamos a adecuar al brazo Perfecto lo primero que hago es bajarle la opacidad al objeto principal siempre hay que acomodar el objeto principal en este caso es el león como podemos ver al darle la opacidad nos permite calcular exactamente en el brazo entonces borro el exceso en este caso el exceso de pelos que deja y lo adecuó al contorno que hicimos inicialmente acá quito la opacidad y continúo con el segundo elemento aquí cambié los valores y lo dejé en sombras para ya ir trabajando como va a quedar nuestro estilo entonces en este caso el reloj está abajo lo que hago es subirle a la capa o sea que quede la capa del reloj arriba lo voy a colocar un poco de lado de esta forma perfecto yo creería que ahí lo agrando para que nos quede al ras de la margen que hicimos y le cambio otra vez los tonos ahora nos queda incorporar las hojas al igual estas hojas quedaron abajo entonces lo que hago es dejarlas arriba de la capa del león y abajo de la del reloj para que nos dé como este efecto la copiamos yo normalmente la copio o sea no busco más hojas sino que esa misma hoja la replico para sacar más hojitas por ahí listo lo que estoy haciendo ahora es realzar los valores que quiere decir que el reloj va a quedar un poco más oscuro como podemos ver como se veía antes y así va a quedar se ven un poco más fuerte los tonos oscuros lo mismo hacemos con el león y las hojas las voy a oscurecer un poco más para que se vean más profundas listo entonces voy a sacar una capa adicional para hacer un efecto de sombra que me incorpore el león con el reloj entonces hago esta sombra acá y la extiendo uso el pincel en este programa se llama pincel para hacer como una especie de difuminación aquí ya está difuminado completamente y lo que voy a hacer ahora es integrar en el realismo normalmente se usa algo que son los vientos o pues también puede ser como esos elementos que cortan el diseño y no se tatúan se dejan como en tono piel ahí terminamos haciendo retoques listo aquí empezamos a hacer el efecto voy a hacer como si fuera el efecto humo que venga de acá y pase por la parte de atrás del reloj estos efectos estos efectos le dan mucho movimiento a los tatuajes en realismo y más cuando es así en composición entonces sirven bastante también para unir con los próximos tatuajes que quiera hacerse el cliente aquí ya están mis trazos de ese efecto y lo único que nos faltaría sería ya darles detalle listo me gusta como queda este efecto yo creo que lo puedo dejar de esta forma ahora lo que yo hago para que le entregue este diseño al cliente es poner una capa que en todos los programas estos de diseño existe que se llama multiplicar entonces lo que voy a hacer acá es ver si todas las capas están bien adecuadas veo ahí todas las capas creo un grupo para que sea un grupo global pongo todas las capas en ese grupo y el grupo lo pongo en multiplicar para que quede mucho más fácil este proceso entonces así le presentaría el diseño al cliente y este boceto me quedaría ya para hacer la plantilla entonces ahí se puede ver cómo quedaría si y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado el video, hayan podido aprender algo y vamos a continuar. Entonces, por favor, vayan a la página web, como les decía, y publiquen también qué contenido quieren que hable acá en este canal. Si ustedes me dan a conocer algo que quieran saber, yo con mucho gusto analizo el tema, miro como las posibilidades y lo publico aquí. Entonces, espero sus actividades para que yo las pueda revisar. Si eres nuevo en este canal o viste por primera vez este video, estamos creando unas clases rápidas, se puede decir, en donde tú veas el video, lo analices, hagas la actividad y la publiques para que yo la pueda ver. Entonces, suscríbete, comenta también qué quieres ver en este canal y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.